que no van a tirar huevos En realidad son muy altos porque la ayuda es de 600 euros. Mira, enseñale el vídeo que hemos hecho nosotras a la Marilón. Yo también lo quiero ver. No, pero verdaderamente los aceleros no tenían que estar. Están pagando a todos. Venga, enséñame el vídeo a la niña a la Marilón. ¿Vamos ya? Enseñame el vídeo a la Marilón y a la Marilón y a la Camela. Pero lo vamos a hacer más, lo vamos a ver en el espacio. ¿Le vas a poner algo o ya con el texto de arriba va? Yo lo le voy a poner con el texto de arriba. ¿Qué haces? Como un bocadillo haciendo el texto de arriba. ¿Qué haces? Yo le pondría un bocadillo señalando a eso. Como está haciendo el teubarri es transformado. ¿No? Es la idea, ¿no? ¿Qué ponemos? ¿Qué quieres poner? Raúl, ¿qué ponemos? ¿Tú qué quieres poner? No sé. Pues si no se te ocurre nada yo, a mí no se me ocurre nada. A Pedro se le ha ocurrido una cosa. ¿El qué? ¿El qué? Poner el bocadillo como si el hombre estuviera hablando de... Diciendo y el teubarri es transformado. Ahorita así como este mapeo del... Más pa'lante. Más pa'lante. Me dale. Me dale. Ya se te olvidaba. ¿El qué? La bolsa de roto. El trabajo que están haciendo ellos en la escuela y demás de señalar los espacios de manera diferente. Ese juego de señalar cosas que no señalarían... Es interesante. La peor de los papeles con celos. Bueno, es todo una prueba. Hay que tal a la foto. Si no te ocurra al verlas, al favor de estar señalando. Me lo pico. No, no, a ella. Ah, muy bien. Así sí. Así sí. Unas sorpresas que... Te estoy señalando. No. Se ha lesionado el vídeo. ¿Qué planes? ¡Supercafotas! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya? ¿Qué te pasa? ¿De Macarra? ¿De quién te voy a hablar? ¡Al Superbarba! ¡Macarra no! ¿Qué te ponemos? ¡Al Superbarba! ¡Acadón! ¿Qué te ponemos? ¡Al Superbarba! ¿Qué te pasa? A la barba. A la barba. ¿Qué te pasa? A la barba. Sí, ¿verdad? Hombre. Todo el mundo tiene que tener uno. Bueno, si era Superbacota, se llevaba así. ¡Ara, Astia! ¡Los ojos pequeñitos! ¿Cómo pequeñitos? ¿Los pequeñitos? ¿Los pequeñitos? ¿A que sí? ¡Tienen los ojos pequeños! A ver, vamos a medir tus ojos y los míos y a ver quiénes son más pequeños. No, no, no. ¿Cuántos centímetros dirías que no son tus ojos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Diez! ¡Diez centímetros! Es difícil cosa de ahora. Tú qué dices ahora del barrio? Sí, me han hecho la coche. Pero tú vienes todos los días al instituto. ¿Alguien tiene agua? No sé. ¿Quién? ¿Alguien tiene agua? Es que no sé. No sé. ¿Alguien tiene agua? No, Mariló, ¿tienes agua? No, porque todo lo que digo es malo, y no me gusta. No voy a decir nada malo, porque eso no dice nadie. Pero lo primero que te sale a decir es malo, aunque no te gusta. ¿Cómo podemos poner eso? Mariló, vamos a un bar. ¿Qué es lo que te sale a decir? Tú, tómelo de aquí. Mariló, vamos a un bar, que tengo que seguir. Ahora vamos a la fuente y bebemos. Pues vamos. Un momento. ¿Sabes qué pasa? Yo como no vivo aquí, a mí lo que más me interesa es lo que vosotros pensáis que son los que vivís aquí. Porque yo puedo pensar muchas cosas, pero... ¿Qué es el barrio más verde de los hospitales? Uy, eso es del libro. Es que no, que es verdad, ¿eh? Sí, es el barrio más verde. Y para los jóvenes es el más divertido. Sí, es el barrio más verde. ¿El barrio? ¿De qué? Barrio. Mira, te lo digo. E. L. Es fácil. B. Alta o baja. ¿Alta? Mira, ahí lo tiene. A. R. 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 I. O. M. A. S. Abajo. V. E. R. D. E. E. Espacio. D. E. T. O. D. O. D. 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 No pasa nada. ¡Ay, este me ha mordido! La he mordido de verdad ¿Eh? ¿A mí? ¡Qué pedo! ¡Ya está! ¡Vámonos! Bueno, el casco antiguo de Barcelona también está todo construido ¡Vámonos! Y hemos hecho una paella En su casa, el 0-1 es en su casa, tío Eso es peor Es un... ¡Venra, vámonos! ¡No! ¡No! ¡No es así! Entonces, nunca me tienes que tener a mí ¿Te confío? Sí, eso es Venga, vamos Sí ¿A dónde vamos? Porque es muy maravilloso ¡Gracias por ver!